Técnicas de negociación y de resolución de conflicto. Bueno, la negociación es lo mejor para resolver cualquier tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque ambas partes se ven beneficiadas, ambas partes pueden trabajar. Por eso, si se llega al momento en que hay un conflicto y podemos negociar, siempre es mejor negociarlo. ¿Pero cuáles son esas técnicas que te van a ayudar a negociar mejor? A poder obtener mejor poder en la negociación, ¿no es cierto? A poder obtener mejor entendimiento, poder comprender a tu contraparte. Las técnicas son, una es la preparación. ¿Por qué la preparación es importante? Porque al prepararnos entendemos lo que nosotros queremos, como también entendemos lo que la contraparte quiere. Y con esta hoja la puedes bajar acá. Son 10 preguntas, como verás acá, son las 10 preguntas más importantes. Puedes bajarlas acá abajo y vas a obtener un PDF. Con ese PDF en cada negociación la vas a preparar. Mirá, acá la tengo. Acá la tengo. En cada negociación te vas y te preparas. Hay que entender qué es lo que quieres, qué es lo que vos pensás que quiere la contraparte. La preparación te va a ahorrar tiempo en el momento. Por eso una buena técnica de preparación es justamente bajar esta hoja, ¿no? Y prepárate en eso. Otra cosa, otra buena técnica es cómo manejar los recursos. ¿Qué recursos hay? Durante tu preparación y durante el estudio que haces, vas a tener distintos recursos que van a ser influenciados en la negociación. Entonces, esos recursos tenés que tratar de que, primero, que el otro no se apodere a los recursos y que vos los puedas llevar adelante. Como ser, hay negociaciones donde hay cosas que no te conviene discutir, que no te conviene negociar, porque el costo es mucho más alto de lo que realmente lográs. Entonces, eso hay que analizarlo. Hay que analizar la técnica y el control de los recursos. Tenés que ver y tenés que estudiar. Otra de las técnicas es la técnica de la conversación. La parte corporal, no corporal, los gestos. Hay más videos acá en YouTube. Te invito a que veas más videos nuestros. Mira, te puedo mostrar acá, porque te va a ayudar a darte cuenta. El tema de los videos te invito porque si uno se clava, si uno tiene algún problema, te ayuda mucho cuando uno va y ve en distintas circunstancias cómo son, qué es lo que hace, qué es lo que han hecho otra gente, de ejemplos. Y acá vas a tener distintos, distintos videos. Vas a tener, hay más de 400 videos. Los tenés todos acá. Ahí está la lista de reproducción. ¿Y por qué? Porque hay videos de inteligencia emocional, quieres trabajar eso, persuasión al negociar, ejemplos en el mundo real, masterclass, tratado. Y todos los martes tenemos distintos, distintos temas que discutimos acá en el Instituto de Negociación. O sea, que te invito también a que vengas al Instituto de Negociación. Todos los martes está el masterclass, le decimos. Todos los martes a las 6. Más de miles de personas han pasado, pero normalmente están entre las 400 a 200 personas, por lo menos, que nos reunimos los martes a las 18 horas. Entonces, acordate, el tema de conversación, te invito a andar a ver en el Instituto de Negociación, ¿no es cierto? Andar al YouTube, ve otros videos sobre eso. Y también sobre persuasión. Persuasión es un elemento clave. Más y más. ¿Por qué? Porque debes obtener la posibilidad de vender tu idea y que la otra persona no sienta que la estás influenciando, la estás empujando. Lo que queremos es que la persona persiga, sepa y compre lo que estás diciendo, ¿no? Que crea que es la idea de él o de ella, ¿no es cierto? De seguirte. Por eso te invito a que estas técnicas, ¿no es cierto? De negociación prestar mucho atención porque mucha gente habla de la estrategia, pero la estrategia es difícil generar una estrategia porque la negociación es un algo muy dinámico y en eso dinámico es un proceso sencillo, es un proceso que tiene tres etapas, pero es dinámico en cada una de esas etapas y tenemos que aprender más y más. Por ejemplo, uno de los pasos es entender la necesidad de la gente y por ahí muchas veces yo te invito mirar videos sobre eso, sobre la necesidad, cómo entender la necesidad del otro o cómo descubrir el problema del otro. Hay cosas en la negociación que una persona experta en esto sabe que no te conviene andar diciendo, andar preguntando ¿por qué? Porque el por qué genera una reacción un poco agresiva para el otro. O sea, hay un montón de tips y un montón de ayudas que te hacen ser un mejor negociador. Una vez que uno los incorpora uno se da cuenta pero si no nos damos cuenta de eso la negociación es simple pero se nos hace complicada cuando no estamos actualizándonos y cuando no estamos aprendiendo. Todo está cambiando, todo está cambiando y la mejor forma de ser líder, de negociar mejor es justamente entender cómo la otra gente lo toma mejor y cómo la otra gente sabe y nos interpreta. por eso te invito a que te pongas te suscribas al instituto de negociación en YouTube te invito a que te suscribas te va a valer la pena entra el día martes tenemos los masterclass te invito al día masterclass y baja esta hoja esta hoja de preparación es fantástica este link se llama pdf las 10 preguntas más importantes para una preparación y una cosa el proceso del que hablamos el proceso es sencillo y cuando yo hablo sencillo no quiero que te equivoques quiero explicarte cuáles son las tres etapas el proceso de toda negociación es primero comprender planear y cerrar la preparación no está dentro del proceso porque yo me preparo y yo puedo negociar con vos puedo negociar con él con él con él yo puedo negociar con distintas personas una vez que esté preparado pero el proceso cuando yo esté con vos va a ser comprender comprender gracias a la preparación voy a comprender voy a tener preguntas comprender cuál es tu problema cuál es tu necesidad cuál es tu dolor planear cómo podemos solucionar eso cómo vamos a trabajar juntos y cerrar si nos conviene a ambos Pablo Linsuang de acá al Instituto de la Organización te mando un fuerte abrazo te invito a que estés escribime cuáles son los comentarios escribime comentarios qué es lo que más te gustó este video en qué te podemos ayudar y acordate no dejes de ver todos los días uno o dos videos te va a ayudar muchísimo a generar mejores acuerdos y la gente que genera mejores acuerdos gana un 20 a un 40% más por el hecho de tener una técnica estrategias tácticas que ayuden a generar estos mejores resultados gracias hasta luego